bienvenidos a distopia hola que tal chicos y chicas muy buenas noches buenos días donde quiera que estén le mando un saludo muy grande a su amigo table rage nada más para informarles que hay otra network aparte de sklabs que es muy buena yo la veo de esta manera por ejemplo es que la yaya doble network y todas sus network afiliadas son como para personas que apenas van empezando ok que apenas se van a consolidar porque piden requisitos muy muy pequeños de hecho si se van con mi enlace prácticamente los aceptan al de ya por ya ok okidoki y adrep sería como para llamar mucho más avanzados ahí me pedían que tuviera una cantidad de que te gusta cinco dígitos al mes para poder entrar y si entran con mi enlace que les voy a dejar a continuación justo aquí en la barra de comentarios van a poder entrar directamente y bueno que nos ofrece adrep bueno para empezar adrep nos ofrece detalles que son muy muy importantes para empezar nos ofrece una barra de ayuda y un manual que yo pienso que todas las network deberían ofrecer una barra de ayuda un manual para que nos digan que debemos que debemos hacer que demonios hacemos ahí para empezar como chingados llegamos ahí aunque si ya están ahí pues ya saben que lo que se hace no pero lo que me gusta de este network que aparte de que te promociona bueno estamos a eso o sea te dan la bienvenida como debe ser te dan un manual me gusta eso mucho que hay un manual en casi ninguna net creo que ninguna de un manual llegando llegando y lo puedes bajar en pdf lo puedes traducir en español te explican cómo funciona todo ok de pi a pa y pu a pu así lo que es la vida la neta y por qué me gusta esta network qué diferencia entre esta y es que la bueno es que la vez para principiantes la verdad sí ok para que puedas generar ingresos etc etc con es que la yo tenía aproximadamente un promedio de 1500 vistas al mes porque la verdad yo no le invertí a mi canal no movía nada pero con la de rep lo mismo me cambié la rep y pasó algo mágico pasé a tener 1400 de hecho el número de vistas estaba bajando exponen de hecho dramáticamente de mil no 2400 fue mi máximo tope ahorita bueno antes de entrar ahí bajó a 1200 al mes y bajando y bajando entonces me reunió al red lo que ellos hicieron fue promocionar mi canal por todas sus redes promocionaron mis vídeos y ahorita ya yo llego ya llego casi a las 5000 vistas mensuales wow como la ven como te digo ellos promocionan tu canal te hacen publicidad y te hacen ganar dinero yo ganaba dinero con otra network de forma indirecta porque yo reclutaba canales así como yo lo estoy en este momento invitando a que se unan a esta red por medio del link ese es un reclutador es lo mismo que hacen ahora las antiguas subnetworks porque tienen el mismo poder que tengo yo o que tienes tú no tiene ningún poder porque ya no existen tristemente pero bueno esa es historia pasada cuento viejo igual que la vieja que nadie ha amado como la canción del marco de gas bueno el asunto es que adrive es una muy buena opción para iniciar no no es cierto para avanzar en de hecho yo no le veo la o sea yo no le veo ningún punto malo en los requisitos mínimos es simplemente con mi link tú te metes y entras directamente si no usas mi link te piden ya saben vistas de cinco cifras y cierta cantidad de suscriptores creo que 100 si no me equivoco la permanencia mínima es ahí es un año es lo que me da cuenta pero realmente no vas a querer irte yo no quiero ir la verdad yo estoy muy a gusto con ellos si yo le invertiera a mi canal como es y como debería hacer yo estoy seguro que tendría al menos no sé unas 10 mil vistas al mes yo te hablo así de chiquito no es la opción la opción más pesimista te hablo yo y en la más optimista y digo que las 100 mil porque ahorita yo no lo invierto pues yo no hago videos así muy cargados así de información o como los que me dejan vistas pues y tengo cinco mil imagínate bueno chicos y chicas este ya saben aquí está adrebs es una muy buena network se las recomiendo yo de corazón porque para recomendar algo yo yo primero lo pruebo y ahora que ya lo he probado está a su criterio bueno apoyen de corazón al y a este producto que se llama 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 distopia gameplays obviamente parte de distopia city adiós bye bye